...Lidera Nuz respectivamente, Metenarbo, linda bola al área, acomodó perfecto el cuerpo, se la llamó a la bomba de Corbonero, miren lo que le salió, es de Aguirre y es el primero gol, ¡Gol! Sí, 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 de Arsenal, ¡Gol! Quiero ser atrizar arriba, fue el arco, le salió del centro, le quedó Aguirre y vale, claro que vale, 1-0, 15 minutos. Acá vamos a tener que tachar en el comentario, jugada preparada, hay dos circunstancias que hablan por sí solas, para mí la pelota se para en el aire, acá cuando el tiro libre frontal va para Celaya de Nervo, Carbonero patea el arco, le sale a Nico Aguirre, que estaba habilitado, en ningún momento se para delante de la línea de defensores de Lanús, y después que domina, en dos tiempos saca el zurdazo rasante, nada que hacer para Marquezín, Arsenal se pone arriba, en la segunda que tuvo, aquella de Benedetto, el cabezazo que se fue para arriba del travesaño, y en esta aprovecha para ponerse en ventaja, gana el Arce, hay un nuevo escolta para Boca en el torneo, a un punto está quedando el equipo de Julio Falsioni, el equipo de Julio Falsioni, y en la segunda que tuvo, aquella de Benedetto,